Proceso creativo. Para mí, una de las partes más importantes del proceso creativo es el primer boceto, la primera idea que te surge. Tienes que enfocarte en la idea y sólo en la idea y visualizarla. Luego es ir dando forma a esa idea, combinar los colores, las texturas... Para así terminar creando algo bonito, como hice yo con esta funda para mi libreta de proyectos, del cual tenéis videotutorial disponible en nuestro canal de YouTube. Ahora a dar vida a tus ideas.